hola a todos y bienvenidos a jerez de la frontera para este vídeo nos acompañan nuestras queridas amigas de brasilia patricia y renata el alcázar de jerez guarda una joya almohade vamos a descubrirla juntos se trata de una pequeña mezquita de carácter privada reservada para el gobernador y sus allegados que allí residían hacia finales del siglo 12 desde esta pequeña plaza destaca un coqueto alminar en fábrica de ladrillo accedemos a la mezquita por la sencilla puerta principal que nos lleva a este hermoso e íntimo patio de ablusiones la sala de oración también fabricada en ladrillo muestra este austero mihrab con arco de herradura dentro de un alfis y está cubierto por una cúpula restaurada una gran cúpula octogonal cubre la sala que ocupa un único espacio y en sus cuatro esquinas pueden ver los arcos que cobijan pequeños triángulos con cupulillas amigos ahora ya tienen una excusa más para visitar esta entrañable ciudad tan llena de arte y cultura hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!